Hola, bienvenidos aquí a nuestro programa. Vamos a hacer una agüita de melón para ahora, ahorita, la hora de la comida, echarnos una agüita de melón. Lo único que ocupan es el melón y el azúcar. Que tengan bastantito azúcar porque ya ven que se ocupa muy dulcecita. Aquí tenemos medio melón, le sacamos las semillas y le vamos a poner dos tazas de agua. Mucha gente le pone las semillas, pero a mí no me gusta ponerle las semillas, nosotros no le ponemos las semillas, pero mucha gente sí se las pone. Bueno, ahora la vamos a moler en la licuadora. Bueno, ya que está molida, la vamos a vaciar aquí. Si alguien la quiere colar, pues la cuelan, pero no es necesario, así está bien, está bien molida. Y ahora le vamos a poner azúcar. Azúcar le pueden poner al gusto. Si por mí fuera, yo se la ponía toda. Pero a estas niñas no les gusta tan azucarada. Dicen que ya. Le vamos a poner una poquita más de agua. Ahora le vamos a echar hielitos. Bueno, aquí está la agüita que hicimos para ahorita que comamos, tomarnos una agüita de melón, está muy sabrosa, parece hasta juguito, con hielito y todo, miren qué buena. A ver, pruébala, a ver a qué sabe. A mí me está tocando lo mejor. Bien fresca, bien rica está. Pues échale. Mientras ella se toma la agüita, voy a mandarle un saludo muy especial a la persona que me mandó esta tarjeta por mi cumpleaños. Muchas gracias y espero que también ellos se hayan pasado un feliz cumpleaños del que dice que también cumplieron años el día 8 y espero que se hayan pasado una fiesta muy bonita, muy buena y muchas gracias por la tarjeta. La persona que me mandó esta carta se llama Rosa María Pacheco, de Arkansas. Pero muchas gracias y que Dios me las bendiga y Dios las cuide y muchísimas gracias por la tarjeta. Bye. Bye. Bye.